Música Nos encontramos a los alrededores de la Plaza San Martín para poder conocer la opinión pública acerca de lo que se viene aconteciendo en la toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos con la nota. Hola, ¿qué tal? ¿Qué opinas acerca de la toma de la Universidad Mayor de San Marcos que están haciendo los universitarios, ya que están en desacuerdo con la municipalidad por la construcción del bypass que van a hacer? Bueno, mira, yo siento que los alumnos tienen el derecho de hacer esa huelga porque realmente ellos están peleando o están luchando por sus propios derechos. ¿Me entiendes? Yo siento que los alumnos de la Universidad de San Marcos siempre están buscando mejorar en todo aspecto, no solamente un tema con los profesores sino también que puedan mejorar esa universidad porque realmente es una de las más importantes del Perú. Entonces yo siento que hay que estar trabajando ahí para que obviamente todo esté mejor. Lo hace legal no sé, pero si en caso el terreno pertenece por derecho a la universidad creo que la municipalidad no debe expropiarla. Le pertenece a la institución educativa. ¿Creen que están siendo egoístas la municipalidad con los estudiantes al querer? Los egoístas quizás no, pero sí no dan un trato adecuado, ¿no? Lo que es de alguien no es de otro. Muchas gracias. Tienen todo el derecho, ¿no? O sea, si bien la municipalidad de Lima desea hacer esa obra, debió anticipar que es una entidad autónoma. Por ende, es casi difícil que una universidad no intente ampliar sus facultades, sus aulas, porque cada vez van a entrar más alumnos. Por ende, así como Lima se expande, todo el territorio se expande, también San Marcos tiene el derecho de hacerlo. La municipalidad de Lima tuvo que prever eso y no realizar una obra sin la autorización correspondiente, ya que cada autoridad sanarquina cambia en cierto tiempo. Supongo que el rector, este año decía que sí, y si el rector está en contra de esta obra y de que se quiten esos territorios. Bueno, cada uno tiene su, ¿cómo se llama?, sus propios conflictos, ¿no? Por una parte la universidad pierde una parte de su, ¿cómo se llama?, de su terreno, ¿qué no? Pero ya esa obra también ya se tiene paralizada como 10 años también, ¿no? Y nos convendría a nosotros como usuarios que eso, este... Para el tránsito, claro. Para el tránsito, ¿no? Porque pasar por ahí es cosa de cuánto, de hora y media, más o menos, ¿no? A mí me favorecería que esa obra, este, se haga. Ok, muchas gracias. ¿Está de acuerdo en la construcción del OIPAS que quiere realizar la municipalidad? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque creo que están cediendo parte de la propiedad de San Marcos y los argumentos que han agudido hasta el momento no son los adecuados. ¿Usted está entonces a favor de los sanmarquinos? A favor de los sanmarquinos, definitivamente. Ok, muchas gracias. Bien, de esta manera hemos podido conocer acerca de lo que opina, ¿no? La población del caso que se viene aconteciendo y que posiblemente se dé un foro para poder acordar con la municipalidad y poder dar soluciones a este problema. Informó Sara Huaycochea desde la Federación de Periodistas del Perú con imágenes de Enrique Soto. Gracias. 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 Gracias.